¡Suscríbete al canal! 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 y repuntan al final y repuntan con un empate, o sea, se fueron a muerte súbita. Eso es muy poco común en el fútbol americano. Muy poco común, por eso el espectáculo fue pero a otro nivel, un muy buen partido. Bueno, decían ahí los entendidos que es el mejor de la historia. Mira, imagínate, tú eres un entendido en el fútbol americano. Absolutamente, yo practiqué el fútbol americano mucho tiempo. ¿En serio? En los Wisconsin Cats vs. En los Wisconsin Cats vs. Estuve ahí, fui mariscal de campo mucho tiempo. ¿Te gustan los mariscos también? Terminé el mercado vendiendo mariscas. Oye, a todo esto, el mariscal de campo, el Brady, Tom Brady, oh Dios mío. Tom Brady, somos compañeros. Tu amigo. Somos compañeros en secundaria. Tú le enseñaste todo, me imagino, como para... Nosotros le robamos la lonchera a los nerds. Lo que pasa es que le enseñó tanto. Tú patiaste a Giselle y él la agarró después. Exacto, exacto. Ahora me quedas otra vez. Sí, yo, la verdad, me salí de ese mundo. Como tú, hablábamos del mundo desde la televisión, el mundo del fútbol americano es muy competitivo. Pero te llovía en las minas, ¿o no? Sí, me llovía en las minas, pero no encontraba una que fuera lo que yo buscaba. Yo hoy día sí lo encontré. Pero se patió a Giselle. Lo encontré en el mercado central. Le faltan dos dientes, pero... Hay algunos datos interesantes, aparte de lo que dijo la Dani, que no es menor. Lo que mencionaste de que por primera vez el partido se roba el espectáculo. Sí, o sea, por lo menos la gente no tan entendía. No, claro, pero por supuesto. Todos veían, claro. Por la ley de Chicago. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Cuántos aviones van a pasar? Porque siempre... Es que se superan. Es que siempre es más. Estados Unidos solo se supera con Estados Unidos mismo. Nada más. Porque, por ejemplo, el precio medio de un billete para el Super Bowl, adivinan de cuánto es. ¿Cuánto calculan ustedes? Hacia el ojo. ¿Pero cómo? ¿El más barato o el más común? El promedio. ¿No el más barato o el más caro? El promedio en... ¿Pesos? En pesos. Yo diría que... No. 500 lucas. 500 lucas. Yo tengo que sacar la calculadora. ¿Tú sabes traducir rápido? En dólares. Sí, pero ¿cuántos? 5216 dólares. ¿Y por qué yo dije 100 lucas? 5216 dólares. ¿Cuánto es eso? Es que ya no son demasiado números comis. ¿Más de 3 millones de pesos? ¿3 millones de pesos? 3 millones y medio. 3 millones y medio. Pero eso tiene que ver si al final. ¿O no? No. ¿O siempre cuestan lo mismo? El precio medio de un billete para el Super Bowl es de ese monto. Ay, yo te quería ir a ese... Y los asientos mejor clasificados se cotizan a más de 70 mil dólares. Ah, bueno, parece que lo voy a ver en la tele nomás porque aparte... Sí, mucho más cómodo. ¿Qué quiere estar ahí? Aparte que son los tiros de cámara y eso. ¿Dónde iba a ir a la ley de que los drones yo... Imposible. Imposible. Oye, ¿saben cuánto sale, por ejemplo, los 30 segundos de publicidad en la televisión? No, es lo más caro. Es lo más caro. Es lo más caro del mundo. ¿Cuánto? Pero al ojo. Ya tírate una así, así. Eh... 4 millones de dólares. 5 millones de dólares. No. Estuve cerca. Y un total de 400 millones se destinaron a la publicidad durante el día del partido. Oye, el día del partido es como... El tema de la publicidad, bueno, aparte que he sabido que es como lo más caro del mundo. No solamente invierten las marcas en pagar este fee para poder estar ahí, sino que además hacen comerciales específicos y con contenido para Super Bowl. Absolutamente, sí. Pero los mejores comerciales del año siempre son los que están destinados como a este espacio. Bueno, de hecho hubo muchos estrenos de temporada, avances de temporada de otras series o estrenos de trailers de películas. Y todos tenían algo que ver, le hacían un guiño a ese momento del Super Bowl. Bueno, yo vi... Bueno, es que yo soy fanática de The Walking Dead, estoy así, pero así, por favor. Y sacaron anoche uno que era como la pelota. Sí. Y un... Lucille. Increíble. ¿Quién se ha hecho una enferma alguna vez, por ejemplo? Yo me he hecho una enferma, lo reconozco. No acá, obvio. No otras pegas. Ah... Constantemente. Al menos 1.5 millones de estadounidenses se tomaron su día libre por enfermedad. No. Este lunes. ¿Cuántos? 1.5 millones de estadounidenses. Después del Super Bowl para recuperarse de... ¿De qué? ¿De la resaca? Obvio. Es como cuando uno tiene una venta interesante. Tendría ser cero nacional en Estados Unidos. ¿Cierto? Sí, está probando. 1.23 millones de alitas de pollo. ¿Cómo? ¿Qué? A propósito. Las famosas... Eh... Chicken Winks. Winks se dice? Chicken Winks. Sí, Chicken Winks. Y 51.7 millones de cajas de cerveza se consumirán el domingo en Estados Unidos. Bueno, ya se consumieron. Pero eran los pronósticos que habían, imagínate. Mira. O sea, es una locura. Es una locura. Oye, aquí hicimos nuevamente un trabajo creativo con la producción muy importante, muy interesante y tratamos de hacer un símil con Chile. ¿Qué podría ser nuestro propio Super Bowl? Super Bowl. Y llegamos a la conclusión de que el evento deportivo más esperado, entre comillas, puede ser el clásico entre la U y Colocono. Sí. Muy menor, por supuesto, pero... Sí, ahí con la... Ya, ya, ya. Con la bancada. Con la monota. Exacto. Igualito. Tratamos de hacer un símil y ver cómo podríamos subirle el pelo a este Super Clásico y decidimos hacer un ranking con las maneras de subirle el pelo a nuestro Super Clásico chileno. Por ejemplo, todo comenzaría en nuestro Super Bowl con el himno nacional, por supuesto. Por supuesto. Igual que en el Super Bowl. Cantado por... Por... Denise Orozco. El mínimo. Por lucho. ¡Gara! ¡Gara! Pero yo, yo, con todo respeto por el artista nacional, yo aquí me quedo dormida. Porque me veo un poquito tuto al agua. Es que es un ritmo. Ahora tendría que estar con un artista. ¿Pensáis que fuera de huevo y no podría ser de un chujáramo? ¿En serio? No podría. Sí, es raro. ¿Quién? ¿Quién más? Si no chujáramo. No, pero tendría que ser alguien más taquillero. ¿La miren Hernández? Deni Rosenthal. No. ¿Soy quién? Eh... El chúster. El polifuncional. Sí. Porque como querido... El chúster con la Deni Rosenthal. Claro. Y ahí le da como otro... Otro pelo. Otro pelito. Sigamos en este esfuerzo de producción porque en el entretiempo, donde existe el show de medio tiempo, ¿no? Sí. Y miles de adelantos, veremos adelantos justamente de nuevas temporadas de series como... No me tiré el camionero. Esto es la nueva temporada de Los Venegas. Esto se vería en el superclásico ahí. De ahí lo estaba en el Estadio Nacional. Ay, qué notable. Qué tiempo. Ella Martínez. Ella Martínez, imagínate. Oye, esa tele era de verdad. Sí. Porque era pulso. Apulso por la cresta. Sí. Oye, y los programas duraban años, po. Sí. No como ahora que aparece en San... Y puro talento. Puro talento. No como ahora. No como ahora. Exactamente. Puro talento. El show sigue. Ahora el show de medio tiempo abriría... ¿Quién? No, otro. No puede ser otro. ¿Qué? El Bafochi. Porque el Bafochi está siempre en todo. ¿En todo? En todo. Inauguración de supermercado mayorista González, Bafochi. Y ahí me tiraría a Otoiti, así como el rey de la... El principal, ¿cachai? Sí. Porque es como... Como amigable para todos. Y... El plato de fondo de este show especial no sería otro que... El entretiempo, por favor. Luis Dimas. Por supuesto. Luis Dimas, ¿qué? El tiempo pasa, pero Luis Dimas sigue vigente. Exacto. Y a quién le pedirían que acortara su Megamix de 2 horas 25 y lo habría dejado solamente... 15. 56 minutos. 56 minutos. Y... Para finalizar este... Pero... Todo esto guardando las proporciones también. Todo, por supuesto. Y... Para finalizar este gran espectáculo de nuestro Super Bowl Chilensis. Eh... Luego el partido se permitirá a los de abajo y a la Garra Blanca entrar a la cancha para compartir un cabildo abierto. Con altura de miras, sin la presencia de carabineros y con la venia de Estadio Seguro. Pero el que estaba seguro tenía vacaciones. También. Entonces no creo que... Ahí está. Una forma de hacer un Super Bowl Chilensis. Un Super Bowl Chilensis. Un Super Bowl Chilensis. Oye, pero... Sería tranquilo. Sería entretenido que volviera a hacer el estadio antes que igual era un espectáculo. O sea, obviamente ya no hablemos de un Super Bowl, pero hacían... Me acuerdo que... Como unos desfiles. Era como bien familiar. Hacían juegos. Entonces, por ejemplo, hoy día los partidos de selección que generan como una dinámica bien entretenida con el público. Alguna. Pero pasa con los partidos de selección únicamente. Yo no me acuerdo de lo visto últimamente en Estadio Nacionales. Vamos de inmediato con Gracias Instagram para el último corte de esta noche. ¿Qué tenemos? A ver. Ay, cosita más linda. Un pelito. Mira. Él está llevando a su hijo al... Al colegio. Al colegio, sí. Al colegio, sí. Qué hermosura. Ellos aprenden a llevar cegos. Son lazarillos. Y él los está llevando a clases. Le pidieron matrimonio. Exacto. Él no lo puede creer. Así está la Mane hace poco. Sí, con cara. Con la misma cara. Veo, ya sacaba los bigotes en todo caso. No tenía esos bigotes. Oye, ¿y la niña iba así, Mane, o no? Así grande. Sí. Se la arroca. Pero mira la hermosura. Pero mira la hermosura. ¿Es un gato que lo mató? No, y esto estamos haciendo una especie de referencia a lo que está haciendo Sebastián Isaguirre en la playa en estos momentos. ¿Qué está haciendo? Comiéndose un gato. Comiéndose una gatita. ¡Ah! Bueno, vamos de inmediato al corte y ya regresamos solo en minutos. Es el más lindo. Ok. Lo que enseñamos, lo que aprendemos. Todo tiene un pulso. Tomar el pulso a la SEC. Universidad SEC. ¡Oh! 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 Prendete con la energía de Mr. Big, porque el tamaño sí importa. Mr. Big Energy 2. Tanta energía no cabe en una lata. ¡Suscríbete al canal!